Se observa la diferencia en la reconstrucción de las diferentes aulas, de lo que son, en este caso también, lo que son los baños. Las aulas quedaron excelentes para un beneficio naturalmente en los aprendizajes de los niños. Las aulas quedaron excelentes para un beneficio naturalmente en los aprendizajes de los niños. Darle mayor realce a nuestra escuela en cuanto a infraestructura y mejores condiciones para todos los alumnos.